Eso ha sido inteligente el desarrollo del juego, porque se agazapa pero con orden y busca contra el gol. Giovanni Hernández en esta primera que tenía el Junior, llegando aproximándose a los 10 minutos, fácil para Neco Martínez que se queda con él. Ahora pasamos al minuto 11 en esta sinopsis del partido. En el resumen del primer tiempo remate desde afuera, un poco de desespero para Carlos Baca. Tenía un Gladivir Hernández que podía causar más peligro por el sector izquierdo, pero lo quiso resolver y mejor estuvo el asquero blanco. Minuto 14, aquí Vladimir Hernández, una llegada clara, quizá la más clara hasta ese momento en el partido. Juan David Valencia, Eguamaya, el hombre cae, busca, le queda a Vladimir de rebote, Alexis Enrique que queda crucificado y abajo Neco Martínez al remate del chiquitín, buen jugador del Junior. El arquero traer del Caldas saliendo avance. En esta le ayudó Valencia, le descargó un poquito y enfrentó a Enrique, eso es importante para que este jugador, que es uno de los que está despierto del partido, se llama a Enrique. Claro, se abrió la barrera del Junior. Ahí acumuló más hombres, estaba un Alexis Enrique, estaba metido Alexander Mejía y el paraguayo, venga, con el regalo para cobrar. El error en el diseño de la barrera Tato, pero también algo trabajado, porque mire que había muchos hombres de no sé qué sobre ese sector. Haciendo distracción. Exactamente, y el arquero estaba cubriendo un palo, esperó que la pelota le llegara a nosotros y lo sorprendieron. Ahí está, el hombre, devoto de la Virgen de Cacupé, la Virgen Paraguaya. Balón de frente, toca la pelota Luis Carlos Ruiz y Carlos Baca de nuevo. Era un toque en una zona densa por la marca del once. Y aquí viene Neco Martínez, seguro. Tuvo dos, tres intervenciones interesantes. Viene en la zona de Urabá, Necoclí. Necoclí. Ahí está, otra vez empujando de la mano de Vladimir Hernández, que quizá fue el hombre más destacado del equipo tiburón. Neco Martínez, otra vez, que es el protagonista. Y aquí viene el segundo de Once Caldas, Tato. Viene las virtudes y los errores. Mire qué mal marca, dónde está André Felipe González. Se queda Ruiz Breiner, que viene a no un perfil de él, y le queda un camino, una autopista plena al paraguayo, que lo celebra... ¿De dónde estaba González? Estaba muy afuera. Y atrás de él... ¿Dónde está la cancha? Y atrás de él está hoy. González vino a marcar a quien. Por eso la trapa que usted mencionaba. Y Romero no se decide. Si venía hasta acá, ya se decidió a quedarse. Ya le toca al arquero resolver. La buena lectura del guaraní. Creo que es una virtud. Y esta es la situación más clara del Junto de Barranquilla. Mire, más clara que cualquiera. Mira, en los pies del máximo goleador, en las barbas del portero. Exactamente. Ahí lo de la loción que tenía el golero del Junior de Barranquilla. Sin embargo, vendría un premio, Tato. Justo en la definición arbitral y justo también por el trámite del partido. Porque Junior, por desorden y todo, había remetido y había generado posibilidades, por lo menos para el descuento. Complicado ahí, ¿no? Para que Mauricio Casierra, en el remate de Andrés Felipe González y Carlos Bacaque, cobró esta factura que significa el descuento. Nuestro analista, ¿qué dijo? Que era penal. Ya le voy a contar lo que dice nuestro analista arbitral. Primero este recorrido del minuto a minuto en el fútbol profesional. Minuto del fútbol en esta primera parte patrocinado por Terinza. La paciente tiene que ser. que aparece para lo que puede entrar. Para conectar. Penal. Al miscalde. Al miscalde. Al miscalde. Al miscalde. Al miscalde. Al miscalde. David Álvarez. Para conectar con los alas. No llega directo el balón el defensor del Caldas. Llega a los pies del miscalde. Llega primero al hombre, el estimado Tato. Para mí es penal. Para mí es penal. Creo que el árbitro ha tomado una buena decisión. Le va a pegar otra vez Camil. Carlos Baca. Y alista ya todo el cañón. Puede ser el máximo goleador del torneo colombiano si lo marca. A partir de ese instante Neco Martínez puede impedirlo. Pero tiene toda la confianza Baca. Es un herminar en el estadio metropolitano. Se maquea. En el escenario de los barranquilleros. Viene Carlos Baca. Le pega. De un junior tiros penales. ¡Gol! Con pinturas. ¡Gol! Patrocinando a todos los goles del fútbol colombiano. Qué bien le pegó Camil. Lo da que imposible. Distracción para Neco Martínez. Y los gritos de gol. En esta poesía bonita que maneja el fútbol. La que más se añora y piensa. La roja. Se queda el once Caldas con diez jugadores. Y ahorita destacamos que ustedes lo hacían. Lo de José Maya. Esto también habrá que sumárselo por la experiencia. Y por realmente dejar a un hombre menos en el terreno de juego. En el caso del once Caldas. Alexander Mejía. Pero es una imprudencia de Alex Alcá. Ahí está la jugada. Ahí no había fuera lugar. No, señores. Ahí está la posición. Ahí está la posición adelantada. Jugadores que no participaron en la acción. Ahí está quieto.